Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Adele fue reconocida en el palacio de Buckingham y esto fue porque el príncipe Carlos en representación de la realeza le entregó la medalla de miembro de la excelentísima Orden del Imperio Británico. Esto, por supuesto, por su labor en la música. Como veremos ahí en las imágenes, con muchísimos trabajos la cantante pudo disimular su gusto y alegría. O sea, trató de fingir. Esta niña que tiene 25 años, se ve un poquito más grande, no sé por qué, pero de verdad que estaba muy feliz. Pero imagínate crecer desde chiquito, siendo británico, viendo al príncipe Carlos, viendo a la reina. O sea, todo este rollo del glamour y que tú ya pertenezcas a esto es como Elton John, que en algún momento también me imagino que chiquito los veía así como ¡guau! Y ya pertenecer a la realeza pues ha de ser padre. Pero como decías, 25 años de edad y ya en estos linderos siendo reconocida por la realeza en su país, pues sin duda debe ser verdaderamente emotivo. Ve nada más el rostro que tiene, ¿no? Creo que se ve, a pesar de que dices que luce un poco mayor, creo que es cuando más niña se ve precisamente por el momento tan lúdico que está viviendo ahí con el príncipe Carlos. Y aparte tienes razón, así como de ¡ay, la emoción! O sea, yo creo que ya recibió premios Oscar, ya recibió Grammys, o sea, recibió todo tipo de premios y nunca se le había visto yo. Bueno, según yo, nunca se le había visto tan emocionada como dices tú, como una niña chiquita recibiendo una paleta, ¿no? Sí, así es. Así fue, tienes razón. Pero bueno, ahí están estas imágenes. Nuestro canal de YouTube, para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.